Romántica, el style, la he dedicado para ti Beauty Full Girl Quiero estar contigo mi loba Compartir las horas, el estar a solas Ser la playa, tú del mar, las olas Solo contigo, yo soy feliz, hay mujer Ay, tú me haces tan feliz Ay, tú me haces sonreír Quiero estar contigo por toda la eternidad Felicidad es eterno contigo, la vida entera está el final Cada mañana a tu lado al despertar Porque como tú mi negra, otra aquí no hay, no Intento lo que siento, pero intento al expresarlo Siempre a flor de piel, millar, no puedo ocultarlo No, 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 amor Es todo lo que siento por ti mi corazón Si un día te me vas, se me llena de dolor La luna no saldrí, se me apagaría el sol Ay, tú me haces tan feliz Ay, tú me haces sonreír Quiero estar contigo, mi loba Quiero estar contigo, mi loba Compartir las horas, el estar a solas Ser la playa, tú del mar, las olas Solo contigo, yo soy feliz, hay mujer Ay, tú me haces tan feliz Ay, tú me haces sonreír Precisión de ella es tenerte a mi lado Mi chalo a mi lado, mi chalo a mi lado Mi chalo a mi lado, mi chalo Oh, 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 oh Yes, man Romántica, el style es mola Yo una vez más, ey Representando Original estilo ¡Gracias!